Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hablar del FC Barcelona Vamos a hacer el tier list, las altas, las bajas y un poco de los rumores de fichajes comentarlo Espero no extenderme muchísimo, quiero que vosotros también dejéis en los comentarios vosotros cómo diseñaríais un poco la plantilla Cómo ayudaríais a Xavi para la temporada que viene y a Mateo Alemán, vale, o sea la dirección deportiva Así que dejadlo en los comentarios, seguidme en todas las redes sociales, dejaros un muy 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 buen like Obviamente suscribiros al canal y activar las notificaciones y si quieres comprar camisetas como esta, retro, buenísima calidad Hazlo en futbollufo.com con mi código de descuento y un 8%, lo tenéis todo en la descripción, vale Todos los enlaces, toda la descripción, todo, os lo leéis un poco y lo tenéis Vamos a empezar la tier list Aquí la tenemos señores, aquí tenemos la tier list, vale, con los jugadores pues que forman la plantilla Empezamos, supongo que todos sabéis cómo funciona, aquí tenemos titular, suplente, cesión, fuera, out, dudas a ver de qué haría y fichajes, vale Así que empezamos con Piqué, para mí Piqué debería ser suplente ya la temporada que viene Lo está haciendo muy bien y el problema es que no está nadie digamos pasando por encima O sea puede ir de titular a suplente pero titular mezclándolo con suplente, vale, de momento lo dejamos en titular Dani Alves, para mí con las llegadas que están previstas, yo, out, muchas gracias O si sigue cobrando lo mismo lo puedes dejar de suplente, tampoco es una cosa, cobrando lo mismo hasta verano Lo vamos a dejar como suplente porque para mí puede tener un rol de apoyo a la plantilla, ayudar y esas cosas Pero con los que estamos pendientes de llegar como Azpilicueta sin duda no tendría espacio, ¿no? Pjanic para mí fuera no ha jugado, no ha cumplido, no, la verdad no he tenido muchas oportunidades Pero las que tuvo la verdad no me gustó, ya tiene una edad así que nada Coutinho ya está fuera así que perfecto Aquí emperamos con Jordi Alba, otra de las vacas sagradas y capitanes Titular, suplente, no, lo voy a poner fuera ¿Por qué? Porque está previsto que lleguen refuerzos en la izquierda que para mí tendrían que ser titulares Y Jordi Alba suplente no va a ser, sería una de las vacas sagradas para mí sacrificada Para mí es la que se puede prescindir más Seguimos con Busquets, para mí Busquets sigue siendo titular Pero como he dicho con Piqué debería rotar mucho más Jugar los partidos importantes y los partidos con la media tabla hacia abajo No jugar, ser suplente y eso salir en los últimos minutos Así que para mí titular, para mí sí, de momento aún El rendimiento que tiene aún y no creo que llegue ningún fichaje como para dejarlo en el banquillo Como podría ser Rodri del Manchester City Es lo más parecido a lo que sería un nuevo Busquets Así que para mí sigue siendo titular Luke de Jong Para mí sería suplente, yo me lo quedaría Pero sabemos que va a ser out ¿Vale? Se va a ir, se va a ir Luke de Jong No van a hacer otra sesión a no ser que se consiga Pero si se quedase, yo, para mí es un rol de suplente Lo dije en su fichaje, a mí no me disgusta Pero lo que pasa es que después hubo muchas críticas Cuando tuve esos partidos con Koeman siendo titular indiscutible La verdad es que recibió muchas críticas Incluso mías Pero después ya con Xavi ha tenido el rol que yo le pedía Que ser suplente, salir en últimos minutos cuando el partido está muy cerrado Tengas que poner centros sí o sí Y entonces él te va a rematar Y ha hecho goles importantes de esa temporada en ese sentido Así que suplente o alguien que lo ocupe ese rol ¿Vale? Que será un fichaje seguramente Así que de momento lo ponemos out porque va a salir Ter Stegen, para mí lo pongo en dudas Lo pongo en dudas es Ter Stegen se está demostrando que ha bajado el nivel Y quizás en un futuro hago un vídeo O si miráis en mi Twitter, si me seguís en Twitter Pues lo he comentado alguna vez Hay algún estudio de que antes Ter Stegen te paraba más de lo que debería parar ¿Vale? Hay un estudio así de como de datos inteligentes Que Ter Stegen paraba más balones de los que normalmente se deberían parar Es decir, un portero top Pero ahora no El Ter Stegen actual después de la lesión y durante la lesión Te para menos de lo que debería parar Ya no hace tantas paradas salvadoras Por cada parada salvadora te hace dos que debería haber parado y no te para Así que para mí, si llega una buena oferta Dado la edad que tiene y todo Yo lo vendería Una buena oferta Y claro, el problema es ¿Y entonces a quién pones de portero? Pues mira, tendríamos que tirar del filial Creo yo, porque no va a llegar ningún gran fichaje de portero Así que podrías poner a Iñaki Peña Que vimos contra Galatasaray Que lo hizo bastante bien Es buen portero Pues mira, quizás te sale como Víctor Valdés Y si no, también tienes por ahí Arnau Tenas Que también en el B está haciendo muy buenas temporadas Así que yo pondría Iñaki Peña A mí me gusta un poquito más Arnau Tenas Pero bueno, entiendo que Iñaki Peña tiene más experiencia Y pasaría a ser titular de principio Así que para mí serían los dos porteros Y sería Te sacas con Ter Stegen 30, 40 millones Seguro, como mínimo Como mínimo Obviamente el otro portero Sería neto Para mí fuera Sin duda Ya os digo que lo de Ter Stegen es Si llega una buena oferta Solo eso Breitwet también fuera Grezmann seguiría cedido en el Atlético de Madrid Pero si no se diese el caso o algo Si se pudiese vender ya por los 40 millones Fuera Sergi Roberto Para mí fuera Aunque parece que se va a renovar Y eso así que lo vamos a dejar como suplente Pero yo lo pondría fuera Ya os digo Aquí Umtiti Fuera Adama Traoré Fuera No, por los 30 millones Yo no me lo quedaría Y daría oportunidades a gente del B Lenglet Fuera Es que no hay discusión Frenkie de Jong Igual que Marc-André Ter Stegen Duda ¿Por qué? Para mí no está haciendo el rendimiento que le esperábamos No lo está haciendo mal Pero no está sumiendo los galones que Yo le daba a Frenkie de Jong Para ser el líder del medio campo No lo está haciendo Pedri lo es mucho más Gabi Incluso le pasa por encima Y porque Nico no ha tenido mucho protagonismo últimamente Pero yo creo que Si hubiese estado en ese momento que con Koeman y eso jugaba mucho Nico La verdad es que yo creo que también le acabaría pasando por delante Así que Yo si llega una oferta como dicen de 80 millones o así por Frenkie de Jong Le iría de perlas al equipo para mejorar económicamente Y hacer algún fichaje quizás estratégico Así que yo sí Yo vendería Frenkie de Jong Me sabe mal porque tiene mucho talento y podría explotar Pero yo creo que no está acabando de explotar Y mejor venderlo ahora que nos van a pagar 80 millones Que no de aquí un año o dos Cuando ya esté de suplente como con Coutinho Y saques 20 millones Para mí es el momento de vender a Frenkie de Jong Eso sin duda Es el momento Otra cosa es que te puede salir mal Sí Pero no sé Dembélé También duda Se le acaba contrato Y dicen que quizás renueva Para mí Si acepta la propuesta del Barça Es decir un salario muy menor del que tiene ahora Y así Para mí Yo me lo quedaba Y lo tenía en la plantilla Pero no haría ningún esfuerzo Por eso lo pongo en duda En principio Pero estaría fuera ¿Vale? Ferran Torres Para mí Bueno obviamente titular Se ha fichado la primera temporada Mínimo Merece una temporada más De verlo como está Con un equipo quizás un poquito mejor Más rodado Sobre todo jugando más en su posición Que sería la de extremo derecho Donde ya no estaría Dembélé Así que Ahí quizás mejora un poco Es donde siempre ha jugado Con el Valencia Con el Manchester City Con la selección española Así que Lo hemos visto siempre a la izquierda Donde realmente No ha rendido mucho Aunque Los que entienden más de fútbol Los que analizan mucho Los partidos después Y eso Sus movimientos Y eso te genera mucho Te genera Ferran Torres Así que de momento Lo ponemos como titular Ricky Puig Yo para mí lo cediría Ha perdido la confianza total Cagadas esta temporada Pero como saca el balón Es estilo Barça Totalmente Y solo debe mejorar un poco En esas posiciones Concentración quizás Tener más confianza Y no tener algunas cagadas defensivas Nico Para mí también suplente También se rumorea Que quizás podría salir cedido O eso Pero para mí No Para mí Se debería quedar en el Barça Y tener un rol De suplente Y tener pues 20 minutos cada partido Algún partido titular Sacarle los minutos A Busquets Por ejemplo Así que no sé Eso ya lo veríamos Dest Yo también me lo quedaría Aunque Si llega una buena oferta Por él Y llegan más de un fichaje En defensa Pues quizás Quizás Podría Podría hacerse La venta Lo pongo en duda Porque tampoco ha hecho muchísimo Pero ha tenido muchas lesiones No acaba de estar De coger un rol ahí Así que yo para mí Me lo quedaría con suplente Y titular para mí Sería Azpilicueta Que es el que está sonando Como fichaje Ansu Fati A ver aquí no hay duda Titular Y esperemos que no se lesione Y sea el estandarte del Barça La temporada que viene Ronald Araujo Titular También indiscutible Mingüeza Fuera Lo siento mucho Mingüeza Pero No hay espacio para ti En esta plantilla Yo creo que Su espacio como quinto central O cuarto central Lo debe ocupar Alguien del B Como Mika Mármol O Arnau Comas Memphis Depay Para mí yo me lo quedo Hizo Sustentó al Barça El primer tramo de temporada Y se ha visto Que puede aportar Sobre todo Saliendo del banquillo Algún partido Como titular El problema es Tenés que renovarlo Para que no salga gratis La temporada que viene Y aceptaría Ese rol de suplente Así que bueno Sería un poco Entre suplente O duda Lo podemos poner en duda Porque si llega Una buena oferta Por Memphis Pues mira Tampoco es nada Pero yo me lo quedaría Ya os lo digo Pedri Titular indiscutible Esperemos que también Se deje de lesionar Abde Yo lo tendría En el banquillo Sería un carrilero Que hemos visto Que puede aportar Mucho velocidad Regate Ocasiones Mucho descaro Cosas que a veces Falta en el equipo Y más Si se te va Dembélé Y vamos a ver Quien pueda llegar En ese sentido Otro que me quedaría yo Ferran Judgla Podría aportar Ese rol De Luc de Jong Lo que pasa Es que para mí No tiene esa altura Entonces de cabeza No te puede aportar más Por eso yo preferiría Quizás otro 9 Otro 9 más alto Que te puede aportar más En el juego aéreo Que es quizás El rol que debería asumir Ferran Judgla Que sería Pues un 9 De jugar Un partido quizás 10 minutos Un partido 20 minutos Dos partidos No jugar Quizás un partido Siendo titular Contra el último clasificado En la Copa del Rey Cosas así Y eso O te lo aporta Un 9 que fiches Tipo Cavani Que os lo voy a sugerir después O Ferran Judgla ¿Vale? Así que Si no lo cediría Si llega otro 9 así Suplente Lo cediría Si no me quedaría con él ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Porque yo que sé Los fichajes que se puedan hacer Aubameyang Ha hecho Muy buena temporada Con el Barça Muy buena temporada Pero Para mí Out O sea No es que no me guste He marcado muchos goles Para mí El motivo de Out Es que será visto Que en el juego combinativo Eso de venir a apoyar Y eso No sirve O sea Rematar Perfecto Un 10 Pero lo otro No tanto Y entonces Dependería de los fichajes También de si sale Memphis Si sale Memphis Te puedes quedar Con Aubameyang Si no sale Memphis Si no sale Memphis Yo Memphis O Aubameyang Me quedaría A Memphis Sinceramente Ya lo he dicho Así que yo en mi Tiger list Pongo Aubameyang Fuera Aunque no creo que pase Ya os digo que Seguramente saldrá Memphis Y se queda Aubameyang Y obviamente Gabi Yo lo pondría Como suplente ¿No? Suplente Si suplente Yo pondría Gabi suplente Que es cuando Realmente lo ha hecho mejor En estos últimos partidos Donde Gabi ha sido titular Indiscutible La verdad es que Su rendimiento Mucha entrega Mucha entrega Pero le ha faltado Quizás un poco más De atrevimiento Pero también el equipo Ha estado muy 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 mal Entonces repasamos rápido También los fichajes Se dice que sí Que va a llegar Para mi bien Christensen también Dicen que ya está fichado Pues también tenemos Otro central Marcos Alonso Y Azpilicueta Suenan que también Pueden llegar del Chelsea Tres jugadores del Chelsea Llegarían Yo los ficharía La verdad Azpilicueta Para el lateral derecho Como digo Para mi muy bien Marcos Alonso Para mi también me gusta Aunque dentro del casting De laterales izquierdos Que está Gallá Grimaldo Galán O Marcos Alonso Yo quizás me quedaría Con Grimaldo Que es el jugador Que ya ha estado en el Barça Los otros pues No sé La verdad Luego tenemos otra llegada Confirmada Que sería la de Pablo Torre Pablo Torre Obviamente Para mi sería un poco El nuevo Pedri El nuevo Gabi Que podría ir Cuajando Pues El B Con el primer equipo Y si hay lesiones Pues pasar al primer equipo Y si lo hace muy bien Pues al primer equipo Luego También en la banda derecha Pues son Suenan Rafinha sobre todo También sonó Anthony Yo me quedaría antes Con Anthony Pero parece que El que está más cerca Aunque al final El Leeds No baja Sería Rafinha Yo lo veo bien Si se va Dembélé Sobre todo Aunque bueno Si no llegase Pues mira Puedes ir tirando con Abde y Ferran Torres Por ese costado Así que Rafinha yo Si llega por un precio Módic a un PC De 20-30 millones Ok Si no Yo no haría Ninguna inversión Y ahorraría ya Y lo importante También es Recuperarse Económicamente Luego Cavani Son delanteros Vale Lewandowski Sin duda Lo traería Sin duda Lewandowski A la izquierda También sería Pues Marcos Alonso El fichaje Y ya tendríamos Un poco el medio campo Que sería con Que si Quizás O con Gabi O con Frenkie de Jong Si no sale Vale Luego estaría Hay otros Fichajes que han sonado Que para mí es puro humo Como Luis Suárez Diría no Mané No No hay dinero Salah No hay dinero Lisandro Martínez También ha sonado Argentina Pero yo creo que No hay dinero Ya hay suficientes centrales Se puede fichar un central La temporada que viene Para ser Number one Digamos Para ser Titular Si no Si Eric Garciano Coge ese rol Christensen Tampoco Y eso Ya que Piqué Yo creo que Esta es su última temporada Pues quizás The League La temporada que viene O Lisandro Martínez Podrían ser una opción Pero no Este verano También otros Que han sonado Podrían ser como Morata Yo digo no Darwin Núñez Mucho dinero Di María Que queda libre Pero parece que va La Juventus Pues no sería Una mala alternativa Si no llega Rafinha Yo lo vería bien Como un poco ahí Extremo Suplente Con Ferran Torres Y entonces pues Abde te queda un poco más Como tercero O por ahí Y también suena mucho Rubén Neves Para el medio campo Si saliese Pues Frenkie de Jong No te diría que no Aunque Rubén Neves Sería el suplente Obviamente de Busquets Entonces sería Un buen suplente No es el mismo rol ahí Que Siet tampoco No es lo mismo que Busquets Pero sería alguien Que podría ocupar esa plaza Pues bueno Rubén Neves Parece muy caro Y yo creo que no va a llegar Así que bueno Yo creo que Con esto Acabaríamos Todo, todo, todo El tier list Ya os he dicho Que el vídeo Es un poco largo En ese sentido Pero esta sería Mi plantilla Esta sería Mi plantilla Yo creo que La plantilla sería De unos 20 y pico jugadores Muchas salidas Como vemos Algunas ya son sesiones O ya están fuera Pero unas 11 salidas Como se rumorea Incluso más Dependo de esas dudas De Dembélé De Dez De Memphis De Frenkie de Jong O Ter Stegen Que podrían aportar dinero Sobre todo Ter Stegen Memphis Frenkie de Jong Y Dez Y no te desprendes tampoco No sé Es mi opinión Es mi opinión Podéis dejar la vuestra En los comentarios Suscribiros al canal Y activar las notificaciones Dejaros un muy buen like Si queréis camisetas de fútbol Hacedlo en mi código Lo tenéis todo En la descripción Y nada No me enrollo más Vamos a estar siguiendo La actualidad Aquí en el canal Durante toda la temporada Visca al Barça A ver Visca al Barça Esperemos que la temporada Que viene sea mejor Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Felas